¡Vamos! Si yo no me meto en la vida de nadie Porque ha de ser que humanidad Lo que tú haces, como tú vives Todos lo quieren saber Lo que tú haces, como tú vives Si todos lo quieren saber Así es la humanidad ¡Ay, eh! ¡Vamos! ¡Julio! ¡Que humanidad! ¡Camina Eliel! ¡Que humanidad! ¡Que humanidad! ¡Que humanidad! ¡Que humanidad! Caballero, es la pura realidad Sí, así es la humanidad, camarada Qué humanidad, qué humanidad Cuánto tienes, cuánto vales Si nada tienes, pues nada vales Qué humanidad, qué humanidad Si tú tienes dinero, tienes amigos Y si estás arrancado, te tiran pa' un lado Qué humanidad, qué humanidad Si yo tengo una jevita Ay, me la quieren, tú par más canzones que son Qué humanidad, qué humanidad Pero me tiran pa' aquí, me jalan pa' allá Como quiera que me pongo, pero me quieren pisar Qué humanidad, qué humanidad Con los santos no se juega y si se juega Ten cuidado, te castiga o bátala Qué humanidad, qué humanidad Y por los santos no se juega y si se juega Ten cuidado, te castiga yema ya Qué humanidad, qué humanidad Así, así es la humanidad Es la pura realidad, camarada Qué humanidad, qué humanidad Voy a darme un baño de mejorana y alta misa Y tú a ver que nadie más me pisa Qué humanidad, qué humanidad Si me ven caminando por Caracas Se ponen a criticar Qué humanidad, qué humanidad Si me ven vestido de blanco Si me ven vestido de blanco Se ponen a murmullar Qué humanidad, qué humanidad Oye, no le hagan caso a lo que dicen Esa gente por ahí de mí, ¿ok? Yo sigo siendo el mismo de siempre Su panas, hermano Yeah Caracas Esto es pa' ti Sabor Vamos Vaya Uy Ernesto Con el sabor de este conjunto musical Caracas Caracas va a temblar Qué humanidad Bolivetino De verdad Bailatino Con Bolivetina La combinación Perfecta Y vamos a representar Qué humanidad Bolivetina De verdad Caracas Se viste de gala Caracas Se viste de gala Mamá Qué humanidad Bailatino De verdad Este es Bailatino El sabroso El sabroso El único El original De humanidad Bolivetina De verdad Yo, 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 yo Yo soy un sonero con clave Por eso tengo la llave Y te pongo a bailar De humanidad Bailatino De verdad Así, así, así es la humanidad Y me tiran pa' aquí Y me jalan pa' allá De humanidad Bolivetina De verdad Échale Cuidado que voy Yo Vamos Cuidado que voy Te piso Arbol que nace torcido Abajo un tronco interés Con el tanto vocación Con el tanto incomodidad Nadie comprende lo que sufro yo Por eso canto por no llorar Con el tanto vocación Con el tanto incomodidad Beso poco Beso poco Beso poco Beso poco Y me vuelvo loco Con el tanto vocación Con el tanto incomodidad Que mala maña tiene la gente, caballero Ay, no me dejan vivir en paz Con el tanto vocación Con el tanto incomodidad Si me ven vestido de blanco Pero se ponen a criticar Con el tanto vocación Con el tanto incomodidad Tírame, 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 tírame Pero que tírame la roja Te digo que no aguanto más ¡Eh, chale! ¡Eh, chale! ¡Eh, chale! ¡Eh, chale! ¡Eh, chale! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Cuídate tú como me cuido yo De la lengua de la vecindad ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Si yo tengo una jevita A mi mujer se la van a contar ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Si me ven perdió de blanco Se ponen a borrullear ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Dicen que ese tipo pertenece A una sede espiritual ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Así es la humanidad Bailatino Gracias muchachos